Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy les voy a preparar un guacamole falso y para eso vamos a necesitar medio ramito de cilantro, 5 tomatillos verdes, 3 chile serrano o si usan el chile jalapeño. Este es al gusto. Yo aquí le voy a poner 3 y 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de aceite y sal al gusto y una calabacita. Entonces estos son nuestros ingredientes para este guacamole falso. Ahorita les muestro cómo lo vamos a preparar. Aquí ya tengo agua en esta ollita. Este voy a prender. Y voy a dejar a que hirva el agua para poner la calabacita y los tomatillos a cocer. Y ya que empezó a hervir el agua, vamos a poner la calabacita. Y los tomatillos. Y aquí vamos a esperar hasta que cambie de color el tomatillo y que ya esté cocida también la calabacita. Ahorita les digo en cuántos minutos estuvieron. Y en lo que está la calabacita y el tomatillo, este, aquí voy a prender a poner, a calentar mi, mi cazuelita para poner el aceite. 2 cucharadas de aceite. Ya si ustedes quieren más cantidad, pues ya nomás duplican la cantidad de los ingredientes. Y si quieren usar chile jalapeño, pues ese ya es al gusto de cada quien. Yo voy a usar 3 serranos. Les hice un hoyito con un cuchillo para que no nos brinquen a la hora de estarlos dorando. Y ya nada más a esperar a que se nos, a que se nos doren los chiles. Y aquí también voy a poner los ajos. Pues aquí ya se doraron los chiles y los ajos. Este, ahora le voy a apagar. Y así voy a dejarlo hasta que enfríe poquito el aceite para poder licuarlo. Y aquí también ya vamos a apagarle, ya está el tomatillo y la calabacita. Esperamos poquito a que enfríe. Pues ya que enfriaron este poquito, vamos ahora sí a moler. Vamos a poner todos nuestros ingredientes en la licuadora. Los chiles, el ajo y el aceite. Vamos a poner sal al gusto. Y vamos a poner el cilantro. No pongan agua para que les quede espesito su guacamole de mentiras. Y ahora sí, a licuar. Pues ya queda nuestro guacamole falso. Vean como queda bien cremosito. Y no pierde su color, ni la calabacita, ni el tomatillo. Vean que verde queda. Y bien cremoso. Pues espero les guste esta receta. Es fácil y rápida de preparar. Pues es todo por el día de hoy. Que tengan bonita tarde. Bendiciones para todos. Y no se les olvide suscribirse a mi canal. Hala en su cocina. Dejarme su comentario, su like. Para que mi canal siga creciendo. Y espero se sigan suscribiendo a mi canal. Gracias por todos los que ven mis videos. Y se suscribieron ya a mi canal. Que tengan bonita tarde. Bendiciones para todos. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.